Vamos a ver el resumen integral de otorrinolaringología, el tema de epistaxis, ¿ok? Epistaxis, chicos, simplemente viene a ser el escape de sangre a través de las fosas nasales, ¿correcto? O desde las fosas nasales, que puede ser hacia adelante, anterior, o hacia atrás, posterior, ¿ok? Muy bien, para entender este epistaxis, doctores, tenemos que recordar un poco lo que es anatomía, lo que es la vascularización de las fosas nasales, ¿ya? Muy bien, recordemos, pues, doctores, que por la parte, por esta parte de acá, tenemos a la arteria, arteria carótida interna, ¿correcto? Esta arteria carótida interna, chicos, nos va a dar una arteria importante, que viene a ser la arteria oftálmica, ¿ok? Muy bien, esta arteria oftálmica nos va a dar dos ramas, ¿ok? La arteria etmoidal, la arteria etmoidal anterior, y por acá, la arteria etmoidal posterior, ¿ok? Muy bien, ahí está, etmoidal anterior y etmoidal posterior, ¿ya? Muy bien, por este lado, le vamos a tener a otra arteria importante, la arteria carótida externa, ¿ya? Arteria carótida externa, esta arteria carótida externa nos va a dar una gran rama, que viene a ser la arteria, la arteria maxilar, ¿ok? La arteria maxilar interna, ¿ya? La arteria maxilar interna, la cual, a partir de ella, va a haber otra rama, que viene a ser una rama que viene por acá, esta arteria de acá, que viene a ser la famosa arteria esfenopalatina, ¿ya? Esfenopalatina, muy importante recordar, por favor, ¿ya? Muy bien, y por acá, doctores, esta misma arteria maxilar interna nos va a dar otra rama, que viene a ser la arteria paladar mayor, o palatina mayor, arteria palatina mayor, ¿ok? Muy bien, además, esta misma arteria carótida externa nos va a dar la arteria facial, arteria facial, ¿ok? Y esta arteria facial nos va a dar otra rama, que es la, esta arteria que está viendo por acá, que viene a ser la arteria labial superior, arteria labial superior, ¿ok? Muy bien, listo, doctores. Ahora, es importante recordar que estas arterias, voy a resaltarlo, ¿ya? Estas arterias, doctores, la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor, y la arteria labial, ¿ok? Se van a juntar a este nivel, ¿ok? Y van a formar un enmarañado vascular a este nivel. Ese enmarañado vascular, doctores, ¿cómo se llama? Se llama el plexo de Kieselbach, ¿correcto? Se le llama el plexo, por acá voy a ponerlo, el plexo de Kieselbach, ¿ok? Muy bien, plexo de Kieselbach, muy importante recordar, ¿ya? Muy bien, y recuerda, datito anatómico, este plexo de Kieselbach se ubica en un área, este área se llama el área de litle, área de litle, con doble T, ¿ok? Muy bien, listo. Ahora, son cinco ramas, ¿no? Cinco arterias muy importantes, ¿ya? De ellas, de estas cinco, tres son recuantro importantes, ¿cuál? La arteria enmodal anterior, la esfenopalatina, y la labial superior, por si acaso, ¿ya? Estas son las tres más importantes. Muy bien, pero al fin y al cabo son cinco, en realidad, las que llegan a formar el plexo de Kieselbach. Muy bien, ahora sí, doctores, ¿qué pasaría si hubiera una lesión, doctores, de lo que es el plexo de Kieselbach? Entonces, cuando el sangrado proviene del plexo de Kieselbach, ¿ok? nos va a dar un tipo de pistaxis, y si el sangrado proviene de la arteria fenopalatina, nos va a dar un tipo de pistaxis, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando el sangrado viene del plexo de Kieselbach, el sangrado sale por narinas, a través de las narinas, ¿correcto? Muy bien, hacia la parte más, hacia el exterior. En cambio, cuando el sangrado viene de la arteria fenopalatina, el sangrado se dirige por orofaringe, ¿correcto? Sangrado se dirige por orofaringe. Muy bien, de esa manera vamos a tener a los dos tipos de epistaxis, ¿ya? la epistaxis anterior, y por acá, la epistaxis posterior. ¿Ok? Muy bien. Definitivamente, doctores, ¿quién es más frecuente? Más frecuente es la anterior. ¿Por qué? Porque es el 90% de los casos, ¿ok? Y un 10% de los casos es la posterior. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si hablamos de las causas, doctores, si hablamos de las causas, yo lo puedo dividir de la siguiente manera. Puedo dividirlo en causas locales o en causas generales. ¿Ya? Dentro de causas locales, ¿dónde vaya, doctores? Los traumas. ¿Ok? Doctor, golpe, caída. No, no, no. Cuando digo trauma, doctores, me refiero a esto. Meterse el dedito a la nariz. ¿Correcto? Hungarse, ¿no? La nariz. ¿Ok? Muy bien. Y dicho sea de paso, esta viene a ser la causa más frecuente de las epistaxis anteriores. Viene a ser la causa más frecuente de las epistaxis anteriores. Por ende, como las epistaxis anteriores son más frecuentes, también puedo decir que las traumas directos de nariz vienen a ser la causa más frecuente en general. ¿Ok? Otras, por ejemplo, angiofibroma. Angiofibroma, que es un tumor vascular típico que de epistaxis recurrente en varones jóvenes. ¿No? Otro, carcinoma nasofaringeo. Nasofaringeo. ¿No? O naso, discúlpame, nasocinusal. Carcinoma nasocinusal. ¿No? Muy bien. Otro, por ejemplo, la granulomatosis de Wegener, un tipo de vasculitis también puede ser. ¿Ya? Dentro de las causas generales de autores tenemos algunas que son vasculares. Por ejemplo, las arterio, ¿correcto? Las arterioesclerosis. Y la hipertensión. Esto, por cierto, chicos, son causas vasculares típico en ancianos. ¿Ok? Suelen ser posteriores, ya no anteriores, sino posteriores, y de peor control. Son de difícil control, son más agresivas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Trastorno de hemostasia. También, ¿no? Trastorno de hemostasia. Otro, muy importante, que lo menciona en la literatura, la enfermedad de Rendu-Ossler. La enfermedad de Rendu-Ossler. También, doctores, puede llevarte como una causa general. ¿Ya? Muy bien. Con respecto, doctores, a lo que es el manejo, ¿ya? de las epistaxis, lo primero que tienes que recordar es el ABC. Lo primero que tienes que hacer, chicos, el ABC. Fíjate que esté vivo y manténlo vivo. ¿Correcto? Y manejo postural. ¿A qué me refiero con manejo postural? Ligera inclinación anterior. Ligera inclinación anterior. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que hacer. Luego, doctores, ¿ya? Tienes que hacer compresión digital. La compresión digital. ¿Ok? Esta compresión digital lo puedes ayudar con trundita de algodón. ¿Ya? Y esa trundita de algodón puede estar bañada con agua oxigenada. ¿Ok? O si no, con vasoconstrictores. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Compresión digital con su inclinación anterior. Ahí está. Muy bien. Doctor, luego te vas a preguntar. ¿Ok? Luego te vas a preguntar. ¿Se ve o no se ve punto de sangrado? Es lo que tienes que preguntarte. ¿Ya? Te vas a preguntar si se ve o no se ve punto de sangrado. ¿Se ve punto de sangrado? ¿Ok? Muy bien. Te preguntas eso. Acá yo tengo dos opciones. ¿Ok? Que si se vea el punto de sangrado o que no se vea el punto de sangrado ya que el sangrado es profuso de repente. ¿Ya? Muy bien. En esos casos, doctores, ¿acá qué vamos a hacer? Cauterización. ¿Correcto? Cauterización. Por ejemplo, con nitrato de plata. ¿Correcto? Con nitrato de plata. Como estás viendo acá. Doctor, si no veo punto de sangrado, ah, ahí tienes que hacer el taponamiento anterior. ¿Correcto? Taponamiento anterior. Doctor, y si no responde con cauterización, también te pasas a taponamiento anterior. ¿Ya? Doctor, ¿qué pasaría si no recupera con eso? Si no mejora con eso. Ok. Si no mejora con eso, doctores, tienes que complementar, tienes que complementarle el taponamiento posterior. Lo complementas, ¿ah? Con taponamiento posterior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, también, ¿cuándo mandaré de frente a hacer taponamiento posterior? también cuando te digan en el caso clínico, doctores, que este paciente de base, ya tú sabes que es un epistaxis posterior. Si de frente te dicen que es un epistaxis posterior, de frente te vas a hacer taponamiento posterior. ¿Correcto? Y una vez que haces taponamiento posterior, tienes que sumarle siempre un taponamiento anterior. ¿Ya? Súmale siempre un taponamiento anterior. Muy bien. Un dato sobre esto, doctores. Si tú vas a hacer taponamientos, ya sea anterior o posterior, tienes que agregarle antibiótico profilaxis. ¿Ya? Antibiótico profilaxis. ¿Correcto? Cuando es taponamiento posterior, siempre le agregas. Cuando es taponamiento anterior, algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Correcto? Depende de la bibliografía. ¿Ok? Doctor, ¿y por cuánto tiempo va a estar con su taponamiento anterior y posterior? A. El tiempo menos de 3 a 5 días. ¿Ya? Menos, para evitar las complicaciones del taponamiento. Y si vas a hacer taponamiento posterior, doctores, definitivamente tienes que hospitalizar al paciente. ¿Ya? Tienes que hospitalizar. Muy bien. Doctor, ¿qué pasaría si con eso no mejora? Ok. Si no mejora, doctores, ahí tienes que pasar a hacer o ligadura arterial, la ligadura arterial, ¿ok? Endoscópica, lo que se prefiere ahora, endoscópica, o si no, embolización. Embolización arterial. ¿Ya? Cuando tú haces ligadura arterial, doctores, se suele hacer, por ejemplo, de la arteria etmoidal, o si no, de la arteria esfenopalatina. ¿Ya? Y si vas a hacer embolización, se suele hacer de la arteria maxilar interna, o si no, doctores, de la arteria carótida externa. ¿Ok? Cualquiera de esas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, doctores, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el taponamiento te puede llevar a complicaciones. El taponamiento te puede llevar a complicaciones. ¿Ya? ¿Qué complicaciones, doctor? Por ejemplo, sinequias. Sinequias intranasales. ¿Correcto? Y eso te puede llevar a dificultad respiratoria. ¿Ya? Otra complicación, doctores, por ejemplo, infecciones. ¿Ya? Doctor, por ejemplo, síndrome de shock tóxico estafilocósico. ¿Ya? Rinitis. Sinusitis. Otitis media. ¿Ya? Y otro también, doctores, es la necrosis, necrosis de columela, también llamada columelar. ¿Ok? Necrosis columelar, columelar. ¿Ya? Muy bien. Pero esta necrosis columelar, doctores, es por los taponamientos recurrentes, por si acaso. ¿Ya? Por los taponamientos recurrentes. ¿Ok? Las sinequias y las infecciones más bien es por tener un taponamiento por mucho tiempo. Por eso, los taponamientos tienen que ser menos de tres o cinco días. ¿Ok? Muy bien. Un datito más, doctores. Recuerden que los taponamientos, disculpen, recuerden que los epistaxis anterior y posterior cuáles suelen ser más agresivas. Las más intensas suelen ser, doctores, las posteriores. Las más intensas, las más graves. ¿Ya? Muy bien, doctores. Listo. Muy bien, doctor. Este es el resumen integral dentro de epistaxis. Este es el resumen